Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 30. Cómo después que volvimos con Cortés de Zumpancingo con nuestros bastimentos, hallamos en nuestro real ciertas pláticas y lo que Cortés respondió. Vueltos de Zumpancingo, que así se dice, con los bastimentos y muy contentos en dejarlos de paz, hallamos en el real corrillos y pláticas sobre los grandísimos peligros que en cada día estábamos en aquella guerra. Y desde que hubimos llegado, avivaron más de plática, y los que más en ello hablaron y asistían eran los que en la isla de Cuba dejaban sus casas y repartimientos de indios. Y juntaronse hasta siete de ellos, que aquí no quiero nombrar por su honor, y fueron al rancho y aposento de Cortés. Y uno de ellos, que habló por todos, que tenía buena expresiva y aún tenía bien en la memoria lo que había de proponer, dijo, como manera de aconsejarle a Cortés, que mirase cual andábamos malamente heridos y flacos y corridos y los grandes trabajos que teníamos, así de día como de noche, con velas y con espías y rondas y corredores de campo, peleando, y que por la cuenta que han hecho que desde que salimos de Cuba faltaban ya sobre cincuenta y cinco compañeros y que no sabemos de los de la villa rica que dejamos poblados. Y que pues Dios nos había dado victorias en aquellas batallas y reencuentros desde que vinimos de Cuba y en aquella provincia habíamos habido y con su gran misericordia nos sostenía y que no le debíamos tentar tantas veces que no quiera ser peor que Pedro Carbonero. Y más le dijeron que mirasen todas las historias así de romanos como las de Alejandro ni de otros capitanes de los muy nombrados que en el mundo ha habido, no se atrevía a dar con los navíos al través y con tan poca gente meterse en tan grandes poblaciones y de muchos guerreros como él ha hecho, y que parece que es homicidio su muerte, y de todos nosotros, y que quiera conservar su vida y las nuestras. Y que luego nos volviésemos a la villa rica, pues estaba de paz la tierra, y que no se lo habían dicho hasta entonces porque no han visto tiempo para ello por los muchos guerreros que teníamos cada día por delante y en los lados, pues ya no tornaban de nuevo, lo cual creían que si volverían, pues psicotenga, con su gran poder, no nos ha venido a buscar aquellos tres días pasados que debe estar allegando gente y que no deberíamos aguardar otra como las pasadas, y le dijeron otras cosas sobre el caso. Y viendo Cortés que se lo decía en algo como soberbios, puesto que iban a manera de consejo, le respondió muy masamente, y dijo que bien conocido tenía muchas cosas de las que habían dicho, y que lo que ha visto y tenía creído que en el universo hubiese otros españoles más fuertes, ni con tanto ánimo hayan peleado y pasado tan excesivos trabajos como éramos nosotros, y que andar con las armas a la contina a cuestas y velas y rondas y fríos, que si así no lo hubiéramos hecho, ya fuéramos perdidos, y por salvar nuestras vidas de aquellos trabajos y otros mayores, habíamos de tomar. Y dijo, Y tuvo razón de decirlo, porque ciertamente en todas las batallas se hallaba de los primeros. He querido señores, traeros esto a la memoria, que pues nuestro Señor fue servido, guardarnos, tuviésemos esperanza que sí había de ser adelante, pues desde que entramos en la tierra en todos los pueblos, les predicamos la santa doctrina, lo mejor que podemos, y les procuramos de deshacer sus ídolos. Y pues que ya veíamos que el capitán Shigotengan y sus capitanías no parecen, y que de miedo no debe de osar verle, porque les debiéramos de hacer mala obra en las batallas pasadas. Y que no podría juntar ya sus gentes, habiendo ya sido desbaratado tres veces, y por esta causa tenía confianza en Dios y en su abogado, Señor San Pedro, que ruega por nosotros. Y que en cuanto a andar con los navíos al través, fue muy bien aconsejado, y que si no llamó a algunos de ellos al consejo, como a otros caballeros, por lo que sintió en el arenal que no lo quisiera traer ahora a la memoria, y que el acuerdo y consejo que ahora le dan es todo de una manera que el que le podrían dar entonces, y que miren que hay otros muchos caballeros en el real que serán muy contrarios de lo que ahora piden, y que encaminemos siempre todas las cosas a Dios, y seguidas en su santo servicio será mejor. Y a lo que, señores, decís que jamás capitán romano de los muy nombrados han acometido tan grandes hechos como nosotros, dicen verdad, y ahora adelante, mediante Dios, dirán en las historias que esto hará memoria mucho más que de los antepasados. Pues como he dicho, todas nuestras cosas son en servicio de Dios y nuestro gran emperador Don Carlos. Y aún debajo de su recta justicia y cristiandad, somos ayudados de la misericordia de Don Nuestro Señor, y nos sostendrá que vamos de bien en mejor. Así que, señores, no es cosa bien acertada volver un paso atrás, que si nos viesen volver estas gentes y los que dejamos de paz, las piedras se levantarían contra nosotros, y como ahora nos tienen por dioses o ídolos, que así nos llaman, nos juzgarían por muy cobardes y de pocas fuerzas, y a lo que decís de estar entre los amigos totonaques, nuestros aliados, si nos viesen que damos vuelta sin ir a México, se levantarían contra nosotros. Y la causa de ello sería que, como les quitamos que no diesen tribusto a Montezuma, enviaría sus poderes mexicanos contra ellos para que les tornasen a tributar, y sobre ello darles guerra. Y aún les mandara que nos la diera a nosotros. Y ellos, por no ser destruidos, porque les temen en gran manera, lo pondrían por obra. Así que donde pensábamos tener amigos, serían enemigos. Pues desde que lo supiese el gran Montezuma que nos habíamos vuelto, ¿qué diría? ¿En qué tendrían nuestras palabras en lo que le enviamos a decir? Que todo era cosa de burla o juego de niños. Así que, señores, mal allá y peor acullá. Más vale que estemos aquí, donde estamos, que es bien llano y todo bien poblado, y este nuestro real bien abastecido, unas veces gallinas y otros perros, gracias a Dios, no nos falta de comer. Y si tuviésemos sal, que es la mayor falta que al presente tenemos, y ropa para aguarrecernos del frío. Y a lo que decís, señores, que se han muerto desde que salimos de la isla de Cuba 55 soldados de heridas y hambres, fríos y dolencias, que somos muy pocos y todos los más heridos y dolientes. Dios nos dé esfuerzo por muchos, porque vista cosa es que en las guerras se gastan hombres y caballos, y que unas veces comemos bien, y no venimos al presente para descansar, sino para pelear cuando se ofreciere. Por tanto, os pido, señores, por merced, que pues sois caballeros y personas que antes habíais de esforzar a quien vieseis mostrar flaqueza, que de aquí adelante se os quite del pensamiento a la isla de Cuba, y lo que allí dejáis. Y procuremos hacer lo que siempre habéis hecho como buenos soldados, que después de Dios, que es nuestro socorro y ayuda, han de ser nuestros valerosos brazos. Y como Cortés hubo dado esta respuesta, volvieron aquellos roldados a pedir en la misma plática. Y Cortés les respondió medio enojado que valía más morir por buenos, como dicen los cantares, que vivir deshonrados. Y además de esto, que Cortés les dijo, todos los más soldados que le fuimos en alzar por capitán y dimos consejos sobre el dar al través con los navíos, dijimos en altavoz que no curase de corrillos ni de oír semejantes pláticas, sino que, con la ayuda de Dios, con buen concierto, estemos apercibidos para hacer lo que convenga. Y así cesaron todas las pláticas. Verdad es que murmuraban de Cortés y le maldecían, y a un de nosotros que le aconsejábamos, y de los de Zempoal que por tal camino nos trajeron, y decían otras cosas no bien dichas, mas en tales tiempos se disimulaban. Y en fin, todos obedecieron muy bien. Como nuestro Señor Dios, por su gran misericordia, fue servido darnos victoria de aquellas batallas de Tlaxcala, voló nuestra fama por todas aquellas comarcas, y fue a oídos del gran Montezuma a la gran ciudad de México. Y si de antes nos tenían porteules, que son como sus ídolos, de ahí adelante nos tenían en muy mayor reputación y por fuertes guerreros. Y puso espanto en toda la tierra como, siendo nosotros tan pocos y los telascaltecas de muy grandes poderes, los vencimos, y ahora enviarnos a demandar paz. Fin del capítulo 30 Fin del capítulo 30